La Salsa Tiene Su Humor Víctor Fabio Petorri Orquestas Bailarines Entrevistas Una tarde cargada de sabor La Salsa Tiene Su Humor Víctor Fabio Petorri Los invito a ver el programa de Salsa Tiene Su Humor Con Petorri Buenas tardes amables televidentes del canal 2 El canal de nuestra gente hoy Como siempre lleno de alegría, lleno de sabor Hoy fin de semana Y esperamos que lo hagamos en paz Lleno de alegría, eso sí Pero en paz Hoy me acompañan Como siempre Estas dos hermosas y lindas presentadoras Para las cuales les doy la bienvenida Buenas tardes Alessandra Buenas tardes Petorri Y a todos los televidentes que están pendientes Siempre del canal 2 Y de La Salsa Tiene Su Humor Y algo más Buenas tardes Pamela ¿Cómo está feliz no? Con esos triunfos del Cali en América Muy buenas tardes para todos los televidentes Sí, súper feliz y contenta Por lo que realizan nuestros equipos Vallecaucano Quiero enviarles saludos también A el barrio Meléndez A la gente del barrio Meléndez ¿Sí sabe dónde queda el barrio Meléndez Petorri? El barrio Meléndez queda en el sur de la ciudad Y ha sido uno de los barrios rumberos de la ciudad de Cali Pero yo no soy rumbera Es un sábado por la noche en Meléndez Cuando uno sube Eso es lleno de rumba por todas las cuadras Sí, muy cierto Lleno de sabor Bueno, también a propósito de saludos Déjenme saludar al grupo de apoyo del concejal Albeiro Echeverri Quiero saludar al doctor Julián Maya A Guillermo Valderrama A Lorena Echeverri A Jacqueline Quintana A Cristian A Blancalazo Al popular Santo Domingo Lo mismo que a Valentina Echeverri Que este sábado estarán En la comuna quince En una brigada Total Porque habrá Médicos Habrán peluqueros Habrán manicuristas ¿No puedo oír Petorri? Claro, están invitados de antemano Todos están cordialmente invitados La salsa tiene su humor También va a ser presencia Claro que sí En el barrio El Vergel Y muchos barrios de la comuna quince Bueno, Alessandra Excelente ¿Qué tal si de pronto Pame, antes de que mandemos el video Nos dice un poquito de lo que nos va a hablar en deportes Así como un abre bocas Bueno, mire Yo para hoy Estoy muy feliz y muy contenta De lo que viene realizando el Deportivo Cali Vamos a hablar sobre el encuentro Que se llevará a cabo Precisamente en el Atanasio Girardot Saludo para todos los hinchas del Medellín También en la ciudad de Cali Mucho hincha del Independiente Medellín Y aparte ¡Qué amén María Ome! ¡Qué amén María Ome! ¡Déjate la arepita, Paísa! ¡Por qué te corre! Y aparte quiero Vengo con muchos premios hoy Hay camisas del Deportivo Cali De la Selección Colombia De América de Cali ¡Ey! Miren ¡Eso no es cualquier regalo! Las acciones del Deportivo Cali Pendientes Porque aparte son ¿Petorri cómo son? La acción Se le va a obsequiar De parte del Deportivo Cali De parte del programa La Salsa Tienes Humor Y miren Estamos regalando cuatro millones Porque esto vale Exactamente Cuatro millones Si usted hace la opción Hasta el treinta de junio Se ganó cuatro millones de pesos Y sigue pagando mensualmente La cuota de sostenimiento Que es un caché Imagínate Sauna Te vas para el gimnasio Te vas para A llevar ese aire puro Allá A ti que te toca hacer Todo el cubrimiento Para todelar Es hermosa Yo invito a todos los hinchas Del Deportivo Cali Que llamen ya Y se hagan acreedores De estas acciones Solamente tiene que Pagar una cuota mínima Y de verdad Petorri Que eso es hermoso Eso es la piscina Es impresionante Hay canchas de tenis Es impresionante O sea que Pendientes Y aparte Por ahí Alexa Me iba a hablar De la campana Si la campana Todas las personas Que llamen hoy Quedan automáticamente Inscritas Para que Pues el viernes El ¿Cuándo es? El miércoles Hacemos el sorteo Y el viernes La entregamos En vivo Y en directo Pero Petorri No me olvide Porque también Usted se gana O la campana Pamela y Adesandra Si tienen sabor Arzuca Petorri No me deje olvidar Porque Se gana cualquiera De las camisas De las camisas Que tenemos Deportivo Cali América Y Selección Colombia E inmediatamente Mire Mire Huacos Pizza Su camisa Y aquí abajito Y aquí abajito Viene y se come Su porción De pizza O sea que De inmediato Televidentes A llamar Al 5 58 52 92 América Deportivo Cali Selección Colombia La campana Las acciones Me regalo yo Se regala Alexa Todos nos regalamos Pero hay otro Pero hay otra Hay otra Más Petorri En el cacique Ah el cacique Dicen Dicen Soy Seguidor del programa La salsa Tienes humor Y le van a Preguntar Y a quien conoce Ustedes A Pame Conozco a Alexa Y a Petor E inmediatamente Le hacen Su descuento En helados El cacique Que son los Mejores Los tradicionales Mirabe Un cholao Dame un cholao Un cholao Pero antes de ¿Cómo se dice Alexa? ¿Cholado O cholao? Se dice Cholado Se dice Cholado Pero entonces Ya la tradición El caleño Que diga Cholado Se dice Cholao Claro En Cali se dice Cholao Mira Calito Veníme un cholao Hombre El cacique Que son los mejores Ve Bueno y antes de irnos A comer esos Deliciosos Cholados La pizza Y que nos llevemos Todos estos premios Nos vamos con música De una vez Les hablo de Majinbe Que es una orquesta Formada por músicos Peruanos Pero es liderada Por un cubano ¿Cómo le parece eso Esa combinación? ¿Usted los quiere escuchar ahora? Son paisano de Fidel Castro Sí señor Bárbaro Fines De 29 años Es quien lidera Esta orquesta Es músico Nacido en el municipio De Marianao La Habana Ha pertenecido En grandes agrupaciones Como lo son La Suprema Ley Y Michael Blanco Los dejo con Majinbe Y El Animal Invito A ver el programa El Salsa Tiene su amor Con Petor Asociación deportiva Un grupo de futbolistas profesionales Como Jairo Arboleda Ángel María Torres Miguel Escobar Oscar Muñoz Gerardo Jiménez Oscar Paneso Y Norman Emilio El Barbie Ortiz De este selecto grupo de amigos También hacen parte profesionales En las áreas de medicina Del derecho Empresarios Comerciantes Y jubilados De las empresas municipales Quienes por más de cuatro años Se reúnen los domingos Para la práctica del mismo Esta actividad Se desarrolla Teniendo como sede Las instalaciones deportivas Del Barrio Olímpico Barrio El Dorado Y en ocasiones El Estadio Olímpico Pascual Guerrero Y del Palma Seca Del Deportivo Cali Los colores tradicionales De su divisa Son El azul Que simbolizan Nuestros mares Y cielos Señal de esperanza Progreso Y paz Y el rojo La sangre que derramaron Nuestros héroes Gracias a la gestión De la actual Junta Directiva Sus integrantes Tienen dos nuevos uniformes El amarillo Homenaje A los días espléndidos De nuestra ciudad Y país Santi Sociedad De amigos nobles Y valientes Totalmente integrados En Cotra En Cali Usted encontrará Diferentes líneas De crédito Financiamos Su casa Su carro Matrícula de estudios Y graduaciones También financiamos Sus vacaciones Y el seguro Para su vehículo Podrá solicitar Su crédito Por calamidad Y hasta por Fidelización Además traemos Créditos rotativos A través de la tarjeta De débito Cotra en Cali Tendrá acceso A nuestros diferentes Auxilios Usted también puede Vincularse Asóciese a Cotra en Cali Cotra en Cali Su cooperativa Aplican condiciones Y restricciones La Santa Tiene su Volta En Cali La Santa Tiene su Volta En Cali Los mejores Instrumentos Musicales De percusión Los consigue En la carrera 17D Contraversal 30 Número 3031 Barrio Saavedra Galindo Porque son 50 años De tradición Héctor Rocha El Piernas También nos puede Contactar En www.elpiernashr.com.co También Sus pedidos E información Al 443 2641 317 224 5804 Y 313 620 1372 50 años De tradición Vendiendo Los mejores Instrumentos Musicales De percusión También Puedes Conseguir Ah ¿Quieres Un bongo? ¿Quieres Personalizar Tu ropa? Ya sabes Alessandra ¿No? Claro Somos una empresa Especializada En el bordado Publicitario Y de la moda Ha sido conformada Con una visión Moderna y tecnológica Con la más alta calidad Nuestra experiencia En el mercado Por más de 5 años Nos han convertido En el número 1 De la región Para obtener Los excelentes resultados Que ofrecemos Partimos de un principio Básico Calidad Y cumplimiento Vallebordados Vallebordados Los encuentra En la calle 22 Número 536 Y se puede comunicar Al 312 865 700 Vallebordados Calidad y cumplimiento Bueno Ahí estábamos Esa es la gente Que nos llama Que le demos Submención La gente Que tiene sabor Que tiene sabor Sabor Y más sabor Bueno Déjenme saludar Oiga A propósito Unos televidentes Son paisas Residenciados En la ciudad De Cali Y me dijeron Por favor Petorri Estamos viendo El programa Para que me salude Alessandra Para que nos salude Pame Porque nosotros Somos paisa Y somos 50 y 50 Pero no vayan a pensar Petorri ¿Cómo así? No vayan a pensar Ojo Ivo Son 50 y 50 Porque 50 antioqueños Y 50 cales Ah Ya, ya, ya Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando No, no, Pamela Este fin de semana Si les toca un poquito complicado Pero yo los voy a saludar a ellos Ellos son Sandra Milena Giraldo Brian Giraldo María Juliet Lady Viviana Luz Noreña Y el combo De los Giraldo En la tienda Noreña En la tienda Saludos para ellos El besito Un beso para ellos Que están pendientes Y que les toca muy difícil Y a esas niñotas Yo les mando la abraza ¿Y por qué no besito Petorri? No, no, no Ojo que lo castigan Ese besito Ese besito fue muy tímido Petorri Mucho cuidado Bueno, ahora sí Resulta de que Queremos Para que los televidentes Se tiren Se tiren Así como se dice En el argot popular Ese caché De haber reunido Esos dos caballos Yo les quiero hablar De William Anthony Colón Román ¿Saben quién es? William Colón Que nació Un 20 de abril Del año De 1950 En Nueva York Todo el mundo Dice que es puertorriqueño Porque la verdad Es que él siempre Mantiene compenetrado Con esos artistas Puertorriqueños Esos artistas De la isla Del encanto Y aquí hace duro Con nadie más Ni nadie menos Que con Rubén Blades Belido De Luna Panameño Los duros Con sabor Los duros Los caballos Y este es un caballo Porque ese es Es Mordicho Si Rubén Blades Hubiese jugado fútbol América lo traería Y otro gallo cantaría No, ese es el gallo Sabes por qué Y sabes por qué Y amables televidentes Porque este Es polifuncional Actor Cantante Abogado E intérprete Percusionista Solo le faltó ser Fútbolista No, y no, ¿qué? También No, de esos que se Sientan en las plazas En las Que se paran en las Plazas públicas Y le voy a hacer Un puente ¿Sabes qué? Político Político O sea que es polifuncional Señoras y señores Para que lo disfruten En este viernes Fin de semana Bien sabroso Aquí los dejo Con ese tema Pilas Porque si la cometen Los andan buscando Aquí está Rubén Blades Y Willy Colón Te están buscando Caballos Estos son los caballos De la Salsa El uno Neoyorquino Y el otro panameño Ahí está la rosca Ahí está la rosca Bueno, la emoción Del deporte Ustedes saben Que aquí tenemos Algo más Y ese algo más Es lo que Hoy Pamela nos viene A dar Nos viene a decir Amables televidentes Y aquí está Pame Con la emoción Del deporte Así es Petorri Pero quiero Decirle A usted ¿A usted le suena esto? Te lo voy a decir Pachito el che Le dicen al señor Pachito el che Y causa sensación Ay Dios mío ¿Será que Petorri Conoce ese himno? ¿Será que Petorri Conoce eso? Pues les cuento Que el Deportivo Cali Tiene descanso ¿No? Están relajados Hoy hubo atención A los medios En la sede de Pance Y el equipo Hoy en horas de la tarde Estará haciendo Una práctica Muy suave El equipo Lo que quiere Es recuperarse Está listo Cristian Nasuti Ya está confirmado Está tratando De estar a punto Para lo que será Ese encuentro Con Atlético Medellín Esperemos que Saque la casta Del equipo Que aunque es un equipo Muy joven Nosotros creemos Que el Deportivo Cali Tiene que quitarse Y debe quitarse Ese estigma De encima Que los jóvenes Juegan partidos Y que los de experiencia Ganan títulos Pues no El Deportivo Cali Con un equipo Joven Petorri Va a ganar La novena estrella Petorri Y yo aquí Tengo en mis manos Ey La camisa Del Deportivo Cali Ya mismo Petorri El número Cinco cincuenta y ocho Cincuenta y dos Noventa y dos Para que se valse La del glorioso Deportivo Cali Ahí está Ya mismo Ahí está América de Cali Quien ratifica Su técnico Fernando Velasco Sigue con América de Cali Y lo que piensan hacer Es buscar jugadores De experiencia Y detalle Aparece América Que probablemente Yo me comprometo Voy a hacer la campaña Ya mismo En ese programa En la salsa Tiene su amor Y algo más Y el algo más En esta ocasión Es que la América Va a ascender a la A O sea que vamos a estar Campeón El Deportivo Cali Y América Se arregló la copa Se arregló el fútbol Porque los dos equipos Del Valle Van a estar En la cima Y también Tenemos camisa De la América de Cali Ahí Y que me dices Si saben Que equipo Juega hoy Exactamente Hombre La selección Colombia Y todos tenemos Que apoyarla Porque la selección Colombia Sub-20 Va a estar El Rafael Santos Borré Mire Mericé Ay Mericé Rafael Santos Mericé Ay Amparo Grisales Mericé Yo lo dije No El iba de Willy Ay Mericé Y me terminé Ahí van a estar Ellos Va a estar También Quinte Ay Lucumí Ay Lucumí No Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Sí dejémoslo ahí Mejor también Porque Entonces Una vez Al 5-58 52-92 Para que luzca Para que luzca Esta camiseta De nuestra Selección Colombia Y de paso Se va para Huacos Pizza Reclama su Su camisa Y Huacos Pizza Aquí 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 abajito Se come su porción Y apenas Se pone su camisa Hoy Precisamente hoy Que juega la selección Colombiana Recordemos que Con el empate Estamos clasificados O sea que hay que Apoyar el talento No solo Vallecaucano Sino el talento Antioqueño El talento Bogotano El talento De la cosa Que se ve Precisamente Con la selección Del Pisis Rodríguez O sea que ¿Quién juega hoy? Uno Pisis Restrepo Perdóname Perdóname Que te interrumpa ¿Cómo quedaron Conformados Los grupos Los grupos En la Copa América Que se va a jugar En Chile Ya empieza La otra semana? Bueno así es Mire El grupo Que nos interesa Es el C Y quedó Conformado Por Brasil Colombia Colombia Perú Y Venezuela Imagínese O sea que vamos a tener Revancha Contra Brasil O sea que Todos Todos Tenemos que colocarnos Esa camisa La de la selección Colombiana de fútbol Y apoyarlos O sea que Petorri Uno Dos Tres ¿Quién juega hoy? Colombia Todos tenemos que estar ahí Siete y treinta de la noche Los invito A ver el programa De Salsa Tiene su amor Con Petorri Asociación Deportiva Santi Cincuenta Nace de una idea Del señor Miguel Jesús Sarria Collazos El Chucho Sarria Con el objetivo De prolongar la vida La salud El respeto Hacia los demás Y el bienestar De un grupo de amigos Que han practicado El fútbol Entre ellos Se cuenta con Es futbolistas Profesionales Como Jairo Arboleda Ángel María Torres Miguel Escobar Oscar Muñoz Henry Caicedo Gerardo Jiménez Oscar Paneso Y Norman Emilio El Barbie Ortiz De este selecto Grupo de amigos También hacen parte Profesionales en las áreas De medicina Del derecho Empresarios Comerciantes Y jubilados De las empresas Municipales Quienes por más de cuatro años Se reúnen los domingos Para la práctica Del mismo Esta actividad Se desarrolla Teniendo como sede De las instalaciones deportivas De las instalaciones deportivas Del Barrio Olímpico Barrio El Dorado Y en ocasiones El Estadio Olímpico Pascual Guerrero Y del Palma Seca Del Deportivo Cali Los colores tradicionales De su divisa Son El azul Que simboliza En nuestros mares Y cielos Señal de esperanza Progreso Y paz Y el rojo La sangre Que derramaron Nuestros héroes Gracias a la gestión De la actual Junta Directiva Sus integrantes Tienen dos nuevos Uniformes El amarillo Homenaje A los días Espléndidos De nuestra ciudad Y país Santi Sociedad De amigos Nobles Y valientes Totalmente Integrados En Cotra En Cali Usted encontrará Diferentes líneas De crédito Financiamos Su casa Su carro Matrícula De estudios Y graduaciones También financiamos Sus vacaciones Y el seguro Para su vehículo Podrá solicitar Su crédito Por calamidad Y hasta por Fidelización Además Traemos para usted Créditos rotativos A través de la tarjeta Débito Cotra En Cali Tendrá acceso A nuestros diferentes Auxilios Usted también puede Vincularse Asóciese A Cotra En Cali Cotra En Cali Su cooperativa Mica Aplican condiciones Y restricciones La Santa La Santa Tiene su Hongo En Cali Ya adquirió Su hongo Sus congas Sus campanas Su guiro Su clave Su guira Y sus maracas Hágalo ya Vaya a la carrera 17D Contraversal 30 Número 3031 Barrio Sabedra Galindo 443 2641 1317 2224 5804 Héctor Rocha El Piernas También nos puede Encontrar en Facebook www.elpiernas.com.co Barrio Sabedra Galindo Ahí está Héctor Rocha El Piernas Muy Buenas Tardes Ah Vallebordados ¿No? Vallebordados Asesoramiento Creación Diseño Y Elaboración De Bordados Los puede Encontrar En la calle 22 Número 536 O se puede Comunicar Al 312 865 700 Vallebordados Calidad Y Cumplimiento Vallebordados Calidad Y Cumplimiento También le estamos Mandando un saludo A don Gabriel Roballo Feliz Y contento A esta hora Está viajando Para la ciudad De Medellín Porque Lógico Él tiene Su familia Miren como es la vida Tiene familia En Medellín Y es Socio E hincha Del cuadro Deportivo Cali Petorri Me dicen Que hay un Televidente Sí Muy buenas Tardes ¿Con quién Tenemos el gusto? Sí, muy buenas Tardes Con quién Perdón Victoria Victoria Muy buenas Tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Aquí te Mira, te presento Te socializo Petorri Alexandra Hola Victoria ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y ustedes? Cuéntanos ¿Desde qué barrio Nos estás llamando? De las orquídeas ¿Las orquídeas? ¿Por dónde queda eso Más o menos? La casona La casona Ya, 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 ya Bueno, Victoria ¿Eres hincha del Deportivo Cali o de la América? De la América ¿América de Cali? Ahí se le tiene Ahí se le tiene Victoria, ¿tú conoces las instalaciones del Canal 2? No Bueno, pero sí conoces donde efectúan el Festival del Petróleo Álvarez Sí, a la frente de las Panamericanas Bueno En las canchas Panamericanas Sí, señor Estamos ubicados en frente por el lado donde se venden los mejores cholados de Cali Pero, pero, oiga Al frente del cacique Al frente del cacique Un saludo para Carlos y toda su familia Pero y si le damos, aparte la mandamos a comer pizza a Guacos Ay, qué bueno Claro Ahí está Usted reclama su camisa de América de Cali que próximamente, eso como dice en el Cine Colombia Próximamente en la A Ahí está, próximamente estará en la A Y entonces reclama su camisa de América de Cali Y de paso se va aquí, mire, abajito a comer a Guacos Pizza Son, vean, deliciosas Victoria, esta es la camiseta que tú vas a lucir en los partidos que América juegue en el Estadio Hernando Azcárate Martínez de la Ciudad Señora en Buga Bueno, pero, ya sabes, ya sabes Tírenmele un viva a la América de Cali Que viva a la América, que vamos pa' la A Pero más duro, a ver, otro Que viva a la América, que vamos pa' la A Eso Internamente me le dejas el nombre completo a nuestra secretaria, que también va un saludo Jessica Lorena Velasco Torres Ay, Jessica, saludo para Jessica Saludos pa' Jessica Bueno, ok Bueno, Dios la bendiga y dígale a sus vecinos que hay un programa y que hay un canal, que la programación es excelente Dígale al vecino de al lado que es hincha del Deportivo Cali, que también tenemos camisa del Deportivo Cali Y que, vea, mire cómo somos aquí, tenemos acciones Un poco de caleño en mi casa ¿Cómo? Aquí hay un poco de caleño en mi casa Imagínese, entonces hagamos algo, entonces usted deja sus datos y usted cuelga Y entonces ahora sí el caleño, el hincha del Cali, llama de nuevo y ahí que haga la bulla Y como van a ser campeones, le ponemos una tareita ahí súper fácil, rápido Hágale pues Gracias Victoria Muchas gracias por llamar y siga con la programación del Canal 2, que es el canal de nuestra gente Tan chévere que es uno llamar y llevarse de una de esos objetos Imagínate Camisa, pizza No, Dios mío, lástima que yo no puedo llamar Petorri, ¿me das permiso de ir al baño? No, 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 Pamela, ¿cómo así? ¿Usted tiene los privilegios de estar aquí gozando de la mejor salsa con nosotros? Porque aquí somos, somos precisos y concisos Sí, señor Así es Todo a lo legal, todo derechito Súper derecho Claro Y yo les voy a contar algo De pronto les voy a hablar de un cantante que no es muy reconocido Él lleva 15 años en la música, Petorri ¿Colombiano? Sí, él es un bogotano Pero que canta salsa del hoyo del ayer No, 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 aquí le vamos a cambiar un poquitico porque es un video que ha dado mucho de qué hablar La temática, la temática Sí Es un video que ha dado mucho de qué hablar Vamos a hablar, Alexandra Él se llama Cash ¿Ustedes conocen a Esperanza Gómez? Me suena, me suena, yo no la reconozco Claro Si me das permiso Claro, yo lo voy a decir Esperanza Gómez es una de las actrices pornos de nuestro país Una de las actrices pornos Aparte que eso es un trabajo bastante complicado, duro Sí Les cuento Ahí estamos viendo las mismas Pero ¿por qué se ríe Petorri? No, yo, ¿quién sabe? No, no entiendo No, por esas curvas No, es una mujer espectacular A mí me tocó un evento, ya rapidito me tocó un evento de... me invitó un amigo, ¿no? Para la cuestión de los carros, competencias de carros por allá en Cabaza Y ella estaba allá ¿Cómo así, Petorri? ¡Fenomenal! Petorri y su esposa sabe que usted vio a Esperanza Gómez Claro, claro Ella no se pone celoso No, no, claro ¿Y por qué? Pero ¿por qué se pone así como serio, como tan tenso? Yo no entiendo ¿Pero por qué lo echa el agua, Pamela? A ver ¿Por qué es que ustedes, las mujeres, y en ese caso tan bonitas, como es Esperanza, como lo son ustedes Las colombianas Y todas las colombianas, y en especial las caleñas, que son como las flores Sí, señor Si sabe que ella es, ella es de la perla del oto, ¿no? Es nacida por allá en un pueblito que queda al frente de Mistrató, por Belén de Umbría Eso es en Belalcázar, en Belalcázar La razón de ser fra, ya dicen Yo antes de ver el video completo, vamos a contestar una llamada Aló, muy buenas tardes Aló, buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto de hablar a esta hora? Con Viviana ¿Viviana? Sí ¿De dónde nos estás llamando Viviana? De Cepaz De Cepaz, ve a Petorri, saluda a todos los que están en Cepaz Señorita Viviana, muy buenas tardes, bienvenida al programa La Salsa Tiene Su Humor y al Canal 2, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, muy bien, yo estoy fiel telegüente de ustedes desde el año El año pasado Sí Espero no se volvieran otra vez ¿Hincha de qué equipo? De la América Ah, entonces de la Selección Colombia Aquí se la tengo, mire, es más, de una vez porque hoy juega la Selección Colombiana ¿Quiere colocársela? Uy, sí ¿Cuál es el jugador más atractivo con el que yo me ericé ahora apenas lo nombré? De la Selección Colombia ¿Juvenil? Es un juvenil Ay, a ver Es del Deportivo Cali Normal, James Rodríguez, ¿no? Pero de la Selección juvenil me corchaste Yo dije ahorita, me ericé, me ericé Bueno, entonces que te narre un gol Con ganas Pero bueno, a ver Grito que nadie la escucha por allá Con amor que ese hombre se lo merece todo Bueno, Viviana, una histeria Una histeria por la Selección Colombia ¡Ay, Colombia! ¡Listo! ¡Listo, Viviana! ¿Vienes por tu camiseta de la Selección Colombia? ¿De la Selección Colombia? ¿Es tuya? Ahí está, internamente deja los datos Y hoy te puedes colocar No me gusta el término Ah, listo, mañana Entre las nueve de la mañana y el mediodía Pero Petorri, no me gusta el término camisa La casaca Colóquese la casaca de la Selección Colombiana de Fútbol Uy, sí Entonces, ¿tú conoces las instalaciones del canal? Sí, sí, señor Ah, bueno, señorita, entonces, listo Esa casaca, como dice Pamela De la Selección Colombia es suya Ahora sí, Alessandra Con los televidentes Ahora sí, nos vamos a disfrutar un poquito más Pero le decimos a la persona que acabo de llamar Que se quede ahí al interno A Viviana para que le guarden todos los datos Para que pueda reclamar su camiseta Su casaca Sí, señor Su casaca Pamela, yo quiero que me diga una cosa ¿Es tan difícil de pronto que nosotros mostremos Que usted nos hable un poquito más de la Copa Sudamericana? De la Copa América Sí les voy a hablar A ver De la Copa América De la Copa América vamos a tener precisamente un especial Y va a ser algo impresionante Bueno, les quiero hablar un poco Ya que Alexa me lo pide Les voy a hablar un poco A ver De los grupos Usted está dateada Exactamente Mira, los grupos quedaron conformados De la siguiente manera En el grupo A Está Chile México Ecuador Y Bolivia En el grupo B Está Argentina Uruguay Paraguay Y Jamaica Ese grupo a mí me gusta Ese grupo me gusta Y en el grupo C Brasil Colombia Perú Y Venezuela Jame, en el año 1975 Nuestra selección Colombia Quedó Subcampeona Que perdimos allá En un tercer partido En Caracas, ¿no? Así es Contra la selección del Perú Y en el año 2000 Quedamos campeones En la capital de la república Con gol De este muchacho Que jugó en el Inter Córdoba Y le voy a hacer brevemente Brevemente ¿Usted sabe quién es el que más Copa América ha ganado? ¿Cuál es el país? Uruguay Uruguay Con 15 Argentina tiene 14 Brasil tiene 8 Paraguay 2 Bolivia y Colombia Bolivia 1 Estamos en el farolito Estamos No, pero no, no, no No, pero por lo menos Si hemos ganado Claro, pero aparte Vamos a superar a Bolivia Porque yo tengo fe En mi selección Colombia Y esta va a ser la Segunda Campeón Colombia Campeón Campeón Colombia Campeón La razón de ser La razón de ser es Ah, bueno Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Nicolán Dárceli Nico ¿Cómo has estado? Bien Gracias a Dios ¿De qué barrio nos llamas? Orquídeas Barrio Las Orquídeas Orquídeas ¿Dónde está? ¿Tú conoces a Pame Y conoces a Alessandra? ¿Si la has visto? Sí Yo quiero a Alessandra Hola ¿Y a Pamelita? ¿Me saludas a Pame? ¿Qué pasó? Nico Yo y la sobrina Es la muchacha Que llamo ahorita ¡Ay! Todo queda en casa Todo queda en casa Se hicieron caso a Pamela Hincha del Deportivo Cali ¿Cierto? Sí Ah, bueno, mire Aquí está Y aparte se la voy a dar Con la pantaloneta No, pero No se nos adelante Que no se nos adelante Aquí Nuestra especialista En deporte Te va a decir Una temática Para que Se la ganen Con más amor La camiseta Ay, Betori Yo hoy estoy Yo hoy estoy Como muy Ay, como muy erizada Yo quiero que me haga Un favor Dígame ¿Cuál es el jugador Del Deportivo Cali Más papacito? Así que a usted le guste más ¡Santos Borré! ¡Ay! ¡Santos Borré! Y es que lo grita Es que lo grita Venga, venga Gritemos De los que van a estar En el partido En el partido Y venga, gritemos las dos Gritemos Aquí que nadie se entere Gritemos ¡Santos Borré! Te amamos ¡Santos Borré! ¡Te amamos! Y bueno, un video Para el Deportivo Cali Ahí está Campeón La novena estrella ¿No? Es la novena estrella Desde el 2005 Bueno, cuando yo le diga Tres Un video para el Deportivo Cali Uno, dos y tres ¡Vivo el Deportivo Cali! ¡Vivo el Deportivo Cali! ¡Vivo el Deportivo Cali! ¡Vivo el Deportivo Cali! Bueno, ahí le invitamos a ella Porque pues se les nota La energía Que dé el nombre Que dé el nombre Entonces que deje los datos Por interno Y nosotros sí Nos vamos a gozar Nos toca salir Ya Porque ya Lo bueno dura poco Lo bueno dura poco ¿Puede clavarla? Ahí en interno Ahí en interno Deja los datos Que puedes venir al canal dos Y de paso te vas para el cacique Claro Y vas y disfrutas De los cholaos Dices Dices que tú eres Con toda tu familia Eres televidente del canal dos Que viniste a reclamar un premio Y que te ves el programa La salsa Tiene su humor E inmediatamente Carlos Le va a hacer el descuento A todos Un descuento grande Para que disfruten De esas ensaladas Del cacique De esos cholaos O cholaos Cholaos Mira ve Mira ve Mira ve Mira ve No te perdás Hoy el partido De la selección Colombia ve Y el domingo No te perdás El del Cali A las 7 ve Con la novena estrella ve Bueno listo Listo Calisto Alessandra Yo quiero que ustedes se despidan Antes de irnos Con un grandioso video Ah ok Primero el andam Pero por qué Por qué me tengo que despedir Saludo para todos Y cada uno De los televidentes Y mi frase de batalla Que los Aplaste Los triture La felicidad A los hinchas Del Deportivo Cali A vivir Ese partido en paz A los hinchas Hoy que se van a estar viendo El partido de la selección Colombia Mucha fe y amor Por esa selección Y a todos los hinchas En general Un beso Ahora si Petorri Bueno Yo soy Héctor Fabio Torres El popular Petorri Y Lo llevo en el corazón Y siempre les hablo con amor Con este Saperoco Me rompo el coco Reciban un super mega Saludos al CERISIMO Y disfruten En paz Este fin de semana La salsa Tiene su humor Y Héctor Fabio Petorri Orquestas Bailarines Entrevistas Una tarde cargada de sabor La salsa tiene su humor Y Héctor Fabio Petorri Y badge Bailarines Saludos al CERISIMO Y Y Hmic A Gracias.